Y vamos a comenzar haciendo un homenaje a una amiga, a una maestra, Verónica. Te llevaré conmigo a donde vayas, vivirás en mis tardes de soledad y en mis horas más tristes. Buscaré tu sonrisa y vendrás como brisa en mi amargo penar y en mis horas más tristes. Buscaré tu sonrisa como buscan las aves la ribera del mar. Yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo y aún en tu alegría te acordarás de mí. Pensarás en la noche cuando tú me dijiste que nosotros no existe existir el adiós. Yo sé, yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo y aún en tu alegría te acordarás de mí. Pensarás en la noche cuando tú me dijiste que nosotros no existe existir el adiós. Si llorando por ti yo pudiera pagar todo el daño de ayer sin querer te causé. Yo sé, yo lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui. Yo lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui. No sé si alguna vez me podrás perdonar el inmenso dolor que en tu alma dejé aquella madrugada lluviosa del tiempo cuando yo me fui. Hoy que miro ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud, porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí. Hoy que miro ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud, porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí. Hoy que nos pasó a los dos que al volvernos a ver después de tantos años, temblamos como el día cuando nos besamos por primera vez. Será que fue sincero nuestro amor primero, y por eso la vida, y a casi en el otoño como en primavera, nos vuelve a juntar. Será que fue sincero nuestro amor primero, y por eso la vida, y a casi en el otoño como en primavera, nos vuelve a juntar. Ya solo no estarás, ya solo no estaré, ya terminó la noche, vayamos otra vez, felices como ayer, cuando nos conocimos. Busquemos un rincón muy lejos de un panón, en el fondo del parque, necesitas llorar, necesito llorar, para borrarlo todo. Ya solo no estarás, ya solo no estarás, ya solo no estarás, ya terminó la noche, vayamos otra vez, felices como ayer, cuando nos conocimos. Busquemos un rincón muy lejos de un panón, en el fondo del parque, necesitas llorar, necesito llorar, para borrarlo todo. Busquemos un rincón, en el fondo del parque, necesitas llorar, necesitas llorar, necesitas llorar.